Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendice cada radio escucha en esta preciosa hora y gloríficate en sus vidas, mi Rey. Hoy, mañana y siempre. Unge mis labios de barro, Señor, para predicar tu palabra con denuedo para tu gloria, mi Rey. Amén y Amén. Amén, en esta preciosa hora, bendito el nombre poderoso del Señor. Aquellos hermanos y amigos que me están escuchando, que mienten, que engañan. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Que tienen labios que hablan mentiras. Que se inventan cualquier cosa para salir ellos bien. Sepa usted, que ese mismo pecado, bendito el nombre del Señor, te llevará al mismo infierno. Una abominación, dice la palabra del Señor, que es aquellos que mienten, aquellos que engañan, alabado el nombre poderoso de Jesús, a su prójimo, alabado Dios, a otra persona. Y dice la Biblia, alabado el nombre del Señor, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y si nosotros buscamos la palabra abominación, bendito Dios, los que consultan con los muertos también es una abominación a Jehová. Los que son homosexuales y lesbianas también son abominación a Jehová. Ese pecado que ellos están haciendo es igualito. Bendito el nombre del Señor. La palabra pecado es una palabra, bendito Dios, que adentro de esa palabra hay un sinnúmero de cosas que nosotros no podemos hacer. Y entre ellas hay una bien particular, que hasta los cristianos y pastores y evangelistas, bendito el nombre poderoso del Señor, usan y hacen. Usan mentiras, bendito el nombre del Señor. Dicen mentiras para quedar bien. También engañan a su prójimo, alabado el nombre poderoso del Señor. Y la Biblia registra, hermanos y amigos, en diferentes ocasiones, alabado el nombre poderoso del Señor, que la mentira no es de Dios. Los que mienten, usted muy sabe, si lee la Biblia, que los que mienten son hijos del padre de toda mentira. Se oye más bonito así, ¿verdad? Es para que no se vaya y se quede escuchando. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros en estos tiempos, bendito Dios, debemos de seguir aprendiendo a través de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere para con nosotros. Lo bueno, alabado el nombre del Señor, la salvación de nuestra alma. Seguir adelante llevando esta palabra de fe, de vida, de aliento, alabado el nombre poderoso de Jesús, que podamos alcanzar a otras personas hablando verdad y no mentira. O sea, cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo, Él es la verdad, Él es la vida. Bendito el nombre del Señor, Él es el único camino que nosotros podemos encontrar para llegar al cielo, para llegar al Padre, para recibir perdón. Bendito el nombre del Señor, cuando nosotros oramos, es en el nombre poderoso de Jesucristo. Él es el único que intercede por nosotros. Alabado el nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en la cual nosotros podamos ser salvos. Y Él es la verdad y la vida. Bendito el nombre del Señor. Es el único camino que usted y yo tenemos para poder escapar de la misma, en Puerto Rico dice, las mismas perlas del infierno. ¿Ah? De las mismas garras del diablo. Que podamos escapar nosotros de aquel lago donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Cuando nosotros permanecemos en la verdad, Cristo está en nosotros. Pero un cristiano o una persona que miente para quedar bien, sea por dinero, sí, ah, mira, este, me pagaron tanto, tú sabes, y no te puedo dar los chavos. ¿Me entiendo? Para no pagar. O cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Tú mientes. Vuelvo y lo digo. eres hijo de el padre de toda mentira. ¿Quién es ese? No, no es el vecino tuyo. Es el diablo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor los reprenda. Cuando la gente engaña, miente y se cree. Mira, para ese mismo lago, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Van los hipócritas, van los ladrones, bendito Dios. Van mucha gente que verdaderamente no quieren hacer la voluntad de Dios. Y ellos nos están escuchando en estos mismos momentos. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Pero yo recibo esta predicación. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios me la da a mí primero. Para entonces yo poder ser una voz de alerta. Para que todo aquel, me salvo yo primero y todo aquel que me escuche. Y si aparte de hacer lo malo, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. La mentira es mencionada en los salmos, en los proverbios, en toda la Biblia. Vamos a buscar otro verso. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. vamos a leer el 1 y el 2 a Jehová clame estando en angustia y él me respondió libra mi alma oh Jehová del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta que comete fraude labios mentirosos de aquellas personas bendito el nombre del Señor y usted mismo que Dios nos libre a nosotros alabado Dios repito, libra mi alma oh Jehová, ¿por qué? porque aquí la que sufre y la que pierde es tu alma nosotros si mentimos y estamos haciendo fraude es nuestra alma es nuestra alma hermano la que sufre ¿dónde? en el infierno libra mi alma oh Jehová ¿de dónde la libra? bendito el nombre poderoso del Señor de ir al mismo infierno que no hablemos mentiras libra mi alma oh Jehová del labio mentiroso de aquellos que vienen del labio mentiroso y de la lengua o sea que usted no hable cosas fraude fraudulentas mentiras mentiras mi padre siempre me llamaba la atención bendito el nombre del Señor mi padre terrenal y nos aconsejaba a nosotros bendito el nombre del Señor a que no viniéramos a él con mentiras engaños o falsedad bendito el nombre poderoso del Señor un hombre militar un hombre disciplinado bendito el nombre poderoso de Jesús fuerte con un carácter bendito el nombre del Señor que hasta los hasta las hormigas es que yo te digo hermano cuando usted recibe bendito el nombre del Señor disciplina que es lo que Dios nos da a nosotros es para que nosotros vivamos una vida derechita alabado el nombre poderoso de Jesús no podemos estar viviendo una vida bendito Dios todo jorobado por ahí lleno de pecado y de maldad de engaño alabado sea el nombre poderoso del Señor sino que enfrentamos todas nuestras circunstancias de la vida con la verdad amén porque la verdad y conociendo la verdad nosotros seremos libres dice la Biblia bendito el nombre del Señor conoceréis la verdad y la verdad os hará libre conoceremos a Cristo y Cristo a nosotros nos va a ser libre de hablar mentiras falsedad engaño bendito el nombre del Señor de estar cometiendo en la vida fraude bendito Dios y un sinnúmero de cosas que es abominación delante de la presencia de Dios primera de Timoteo primera de Timoteo capítulo 4 bendito Dios no tengo mis lentes conmigo hoy vamos a buscarlo por aquí hay poder en el Señor primera de Timoteo capítulo 4 4 4 aleluya dice el Señor primera de Timoteo capítulo 4 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía bendito Dios primeramente por la hipocresía alabado Dios gloria a ti Señor por la hipocresía dice de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse quien te prohíbe casarse les llama hipócrita y les llaman y mentiroso la Biblia les llama hipócrita y les llama mentiroso a quienes a los que prohíben casarse bendito el nombre poderoso del Señor usted conoce alguna iglesia que prohíba casarse esos son doctrinas de demonios bendito Dios repito pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos estamos hablando de estos últimos tiempos y los postreros tiempos comenzaron desde que Jesucristo vino a la tierra y eso lo consigue en primera de Pedro bendito Dios verso 17 en adelante capítulo 1 verso 17 en adelante y ya vamos ahí para confirmar porque no confiamos en un celebro de carne tampoco pero dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus con E minúscula no son de Dios son espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos le dice hipócritas y mentirosos también que teniendo la mente cauterizada ¿por quién? por los demonios que el Señor los reprenda tienen la conciencia cauterizada prohibirán casarse y mandarán obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad por eso en Semana Santa yo me voy para Burger King en Semana Santa yo como lechón en Semana Santa podemos comer ave pollo lo que usted quiera comer bendito el nombre poderoso del Señor porque no podemos seguir siendo un rito hacer un rito bendito Dios porque ya Dios bendijo todo esto el sacrificio grande lo hizo Jesucristo en la Cruz del Calvario alabado el nombre del Señor no se obtenga a comer gloria a Dios cosas que Dios ya bendijo que nosotros podemos comernos cualquier día de la semana cualquier día del año a todo tiempo amén y si eres vegetariano gloria a Dios pero hay cosas que prohíben ellos comer bendito el nombre de Jesús y sabemos que los musulmanes olvídate ellos no toman o sea ellos no comen pernil bendito Dios ellos no comen cerdo ni chuleta alabado el nombre de Jesús prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen participasen de ellos los creyentes en Cristo los creyentes bendito Dios y los que han conocido a Cristo que han conocido la verdad bendito el nombre poderoso del Señor manténgase la verdad hermano porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de botarse a la basura de desecharse si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado alabado sea el nombre poderoso del Señor mi padre me decía no me mienta la mentira no es buena porque tú sabes que hermano la verdad se va a saber por eso hay gente presa en esta hora por hablar mentira delante de los magistrados delante del juez el juez le pregunta usted donde estaba tal día que aconteció el crimen no yo estaba en Londres por allá y tú me entiendes le inventan algo y se lo dan ahí entonces el juez toma nota lo están grabando también en audio y pasan nueve meses y por allá viene el mentiroso otra vez para la corte y en la corte el juez le pregunta donde usted estuvo en el día del crimen y el mentiroso dice pargame que fue lo que yo le dije aquel día ah se te olvidó porque era mentira se fue de tu celebrito ya no te acuerdas que fue cuál fue el embuste de tanto embuste y mentira que habla el hijo el padre de toda mentira y entonces el diablo viene y lo pone en vergüenza ajá no te acuerdas que fue lo que le dijiste al juez y entonces ah yo estaba por allá en el carwatch pero ven acá cambiaste la versión métalo en preso cambió la versión y ahora lo meten en la cárcel o sea si tú vienes con la verdad de lo que aconteció y donde usted estaba aunque usted no sea el criminal o la persona que ellos están buscando pagas por mentiroso pero si usted bendito en nombre del señor habla y viene con la verdad se va a acordar usted se acordará porque está diciendo la verdad según según sucedió y donde usted estuvo ese día bendito el nombre poderoso del señor y hoy hoy buscan hermano y amigo hasta hasta los medios sociales te cogen el celular y te los bueno todo todo no necesitan ni ir a donde tú estás para buscar el celular tuyo y ver los mensajes porque eso ya todo lo tiene national security administration bendito el nombre del señor ya todo eso lo tienen ellos hace tiempo y facebook también y todo ese dato y todo eso el gobierno hermano nosotros estamos caminando pero sabes que hay un dios poderoso arriba el que lo está haciendo bien va a ver la gloria de dios el que lo está haciendo mal va a ver las cosas mal y les decimos en esta preciosa hora que se arrepienta si usted está viviendo una vida en pecado en maldad engaño una vida fraudulenta bendito el nombre poderoso de jesús una vida en pecado bendito el nombre del señor borrachera hipocresía bendito el nombre de jesús no es bueno no es bueno que usted viva una vida en maldad cristo murió por ti en la cruz del calvario y todas tus mentiras y todas tus maldades él las llevó allí y las crucificó juntamente con él él se hizo pecado para salvarte a ti pecador se hizo para salvarte a ti a mí y es tiempo que verdaderamente nosotros andemos si decimos que somos cristianos porque hay gente que dicen yo creo en dios pero sabes que eso es de labios para afuera y dios los conoce y sabe quienes son los tiene apuntado también porque aquellos que creen en dios alabados y el nombre de jesús y le aman verdaderamente salvan sus almas dios te bendiga dios te guarde se despide este servidor la programación escrito está esta segunda parte bendito dios tuvimos un problema técnico ya por ahí también nos están avisando alabado el nombre de jesús y les decimos ustedes que cristo verdaderamente está a las puertas que busquemos del señor para poder escapar de la ira que viene sobre el mundo entero esta oración de fe es la que te lleva delante de la presencia del señor estás arrepentido arrepentida dile cristo en esta hora reconozco que soy un pecador te pido que me perdone yo creo que tú entregaste tu vida por mis pecados en la cruz del calvario allí derramaste tu sangre inocente te pido en esta hora señor que obres de manera especial que te glorifiques de manera única en mi vida te recibo como mi señor y salvador en esta hora escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu espíritu santo y fuego te doy gracias señor por perdonarme te pido que tu espíritu santo me guíe a toda verdad y a toda justicia ayúdame señor no puedo solo no es con mi fuerza sino con las tuyas te pido Jehová que obres y te doy gracias señor en esta hora por salvarme y perdonarme amén y amén si tú hiciste esta oración de fe tu nombre está escrito en el libro de la vida buscan iglesias que te prediquen la verdad que crean en el padre el hijo y el espíritu santo amén porque verdaderamente él está a las puertas dios te bendiga dios te guarde se despide este servidor hermano Paul Méndez amén buscanos postrerostiempo.org visita nuestra página oficial y puedes pulsar en las radios en la televisión nos ven en vivo o también nos puedes escribir o escuchar los mensajes tenemos un sinnúmero de mensajes también en nuestra página y estaremos siempre actualizándola bendito dios con mensajes nuevos y también en nuestra página y canal de youtube youtube.com slash postrerostiempo la cual también usted consigue un link en nuestra página y te lleva a nuestro canal de youtube amén dios te bendiga dios te guarde visítanos postrerostiempo.org dios te bendiga deos 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 te bendiga Gracias por ver el video.